Trabajo diario, interés diario, interés fijo. Esto es Fijo Diario de DaVivienda. Usted comienza a ganar desde que deposita sus ahorros y sigue ganando día tras día. Venga a su casita roja de DaVivienda. Para usted que le gustan las cosas fáciles, aquí está la cámara Kodak Instamatic 76X. Fácil de... cargar. Fácil de... usar. Fácil de comprar, solo cuesta 990 pesos. Adquiérela hoy mismo donde su distribuidor Kodak. Si en un contratiempo aparece una mano amiga, surge la amistad y se afirma con Pilsen Cervunión, la cerveza suave. Pilsen, 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 tiene el sabor de la amistad. Pilsen, Pilsen, tiene el sabor de la amistad. Pilsen. Pilsen tiene el sabor de la amistad. Pilsen. Rama se anota un nuevo éxito. Además de la rama que usted ya conoce, llega ahora la nueva rama con sal. Mmm, saladita. A mí me parece increíble, muy rica. Es diferente a las demás. Es saladita, valiciosa. Es riquísima, realmente riquísima. Es riquísima, muy riquísima. Suave, saladita. Estupenda. ¿Y tú qué opinas? Rica, realmente rica. Ahora puede escoger. Rama que usted ya conoce o la nueva rama con sal. Le encantará. Hay muchas mujeres que tienen la piel tan sensible y delicada como la mía. Yo les recomiendo usar el jabón Johnson para niños. Es tan puro y suave que limpia mi piel sin resecarla. Jabón Johnson para niños y adultos con piel delicada. Milo en sobres va contigo a todas partes. En la noche dulce de los niños, la luna se convierte en millones de dulces para darle a los niños montones de felicidad. Dame, 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 dame dulcecito. Dame, 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 dame corazón perdido. De felicidad a manos llenas. Regale dulces colombina, la rosa y charms el 31 de octubre. Este es Pedro Pechugas. Contra las ollas de Pechugas a la Pedro. Para trabajos difíciles de limpieza usted necesita Bonbril. Solo Bonbril tiene fibras de acero resistentes y lubricadas para... Doble acción. Bonbril limpia y brilla a la vez. Prefiera la doble acción de Bonbril. Bonbril, la poderosa. ¿Verdad, Pedro? Bonbril. Hay personas que se acercan confiadas, seguras de su aliento fresco. Usan Glows Up, la crema dental transparente con dos blanqueadores y un efectivo enjuague bucal. Glows Up deja sus dientes más blancos y su aliento fresco y perdurable para estar muy cerca confiadamente. Glows Up, roja o verde, para acercarse cara a cara. Las figuras del reino animal ahora en los paquetes de los cereales Kellogg's. Hay 15 animales distintos. Para que sus niños aprendan a conocerlos, para jugar y coleccionar. Busque sus animales preferidos en los paquetes de los nutritivos y exquisitos cereales Kellogg's. Pídalos en los supermercados y droguerías de todo el país. 15 días, 15 días, 15 días. ¡Qué bueno que viniste! Estoy aquí gracias a Serena. Con Serena estoy segura. ¿Por qué la prefieres? Es la única con suave protector plástico exterior. Prefiera Serena. Es económica, segura y totalmente impermeable. Javón Lux te trae a la Pantera Rosa. Diviértete jugando con ella. Ármala, desármala, hazla caminar. Esta hermosa Pantera Rosa, más dos jabones Lux familiares, por solo 55 pesos. Hay tres modelos. Colecciónalos. Dos jabones Lux, más una Pantera Rosa, ahora en su supermercado, tienda o droguería preferida. Tony, aquí están tus cereales Kellogg's. Manten silencio, estoy dejando de incógnito. ¿No es ese un cereal para niños? No, los adultos también comen cereales Kellogg's. Usted me parece conocido. Su carita de Kellogg's es maíz tostadito con la cantidad precisa de azúcar. Bueno, esas orejas, esa pañoleta. ¡Claro! Si usted es el tigre tori de las azucaritas de Kellogg's. Riquísimas. Cereales Kellogg's. Si son buenos para los niños, son buenos para usted. Montar una positrón de monarca es fácil, divertido. Tiene 10 velocidades para montar sobre cualquier tipo de terreno. La positrón le permite efectuar el cambio, aunque no esté en movimiento. Con solo mover la palanca, automáticamente usted selecciona la velocidad que desea. La positrón de monarca, la bicicleta diseñada especialmente para el deporte. Y para pasear. ¡Yupi! La bebita de cabello lindo. En cambio el mío. Áspero, quebradizo, muerto. A pesar de que he ensayado todo lo que me recomiendan. Ensaya ahora este. ¿Champu Johnson? Sí. Es tan suave que no irrita sus ojitos. Luego no daña tu cabello. Entonces tú. Uso Champu Johnson todos los días. Oye linda, ¿se lo prestas a tu tía? Champu Johnson para niños. Tan suave que usted puede usarlo todos los días. Si en la mañana una herida te causa la apretada. ¡Menticol y ya está! ¡Te sientes renovado! Y sin la raspadura jugando al fútbol has tenido. ¡Menticol y ya está! ¡Te sientes renovado! ¡Menticol te renueva, Menticol! ¡Menticol! 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 Es por allá. Para gente que vive en grande, piel roja el sabor en grande. Me gusta piel roja. Satisface plenamente el deseo de fumar. Piel roja con filtro y sin filtro. Satisface plenamente el deseo de fumar.